Oye mamá, oye mamá, oye mamá, ¿dónde va a ser domingo? Si quiere, yo te invito, para que se vacile yo, son que me llengan de ti. Oye mamá, 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 oye mam ¡Vamos! ¡Here we go! Ya, let's do it, tío. Take it out, don't we? Here we go. Take it out, don't we?